Hola amigos, en estos días se va a producir un eclipse solar en Sagitario. Se puede decir que va a marcar un antes y un después en las relaciones sociales. Buen momento para llegar a acuerdos, tanto a nivel de conflictos o juicios. Vamos a notar como nuestra fuerza interior se hace más patente. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes aspectos que recibís de Marte y de Júpiter os van a llevar a sentiros con más fuerza y todo lo que conlleve una fuerte responsabilidad os va a gustar llevarlo a cabo. Se puede decir que os va a embargar la idea de conseguir aquello por lo que lleváis luchando largo tiempo. Notaréis como poco a poco todos esos problemas que habían surgido con el entorno laboral desaparecen y ello os lleva a sentiros más a gusto con vosotros mismos. Será un momento en el que os va a apetecer realizar cambios en vuestra vida pudiendo organizar un pequeño viaje o desplazamiento. A nivel de la economía vais a notar como esto también mejora. Y a nivel sentimental os tocará vivir profundos cambios no solo porque alguna de las personas de vuestro entorno se van a alejar de vosotros pero ello os va a venir muy bien para conectar con otras personas entrando en un círculo donde se hace sentir mejor con vosotros mismos. Aunque eso sí, tener cuidado con las personas envidiosas y que no os dejan avanzar. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno Tauro, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio en estos días en Capricornio os va a ayudar a sacar de vuestro interior el lado más práctico. Ellos van a iniciar a nivel laboral aunque todavía podréis sentir como surge algún retraso pero pronto vais a notar como se inicia para vosotros una etapa más afortunada y sobre todo positiva. A nivel sentimental será un momento de reencuentros pues van a aparecer en vuestra vida personas de vuestro pasado y os va a hacer sentir con más paz interior. Te llevará a hacer que poco a poco tu vida tome un rumbo más favorable. A nivel de la pareja la situación también mejora. Tus sentimientos se harán más firmes y sobre todo aquellos que os encontréis solos vais a notar como esa persona especial se va a acercar a vosotros. Veréis como la felicidad entra en vuestra vida aunque eso sí, tener cuidado con la salud pues puedes sufrir algún pequeño percance por accidentes o caídas. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno Géminis, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus desde Sagitario te harán sentir un poquito más optimismo que durante estos últimos días. A nivel anímico te sentirás más vital. A nivel laboral te van a surgir nuevas oportunidades pero sí, debes tener en cuenta que dentro de ti está la respuesta de lo que deseas conseguir y a dónde quieres llegar. Por los frenos en tu trabajo los estás poniendo tú y ello te lleva a un camino sin salida. A nivel de la economía la situación se torna más favorable. Poco a poco el dinero comienza a llegar a tus manos. Y a nivel sentimental, aunque la situación comienza a mejorar debes tener cuidado por los celos que van a hacer su aparición en estos días. La fuerza y los buenos aspectos que te está enviando Marte te cargan de vitalidad. Y ello te lleva a pensar un poco más en ti. Y eso sí, vas a necesitar dando cambios tanto a tu imagen como a tu vida. En general, en salud, pequeñas molestias que van a afectar a tus huesos y espalda. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis del Sol y Saturno en tránsito por vuestra casa sexta os infunden fuerza para iniciar cambios o dar un nuevo rumbo a vuestra vida. Notaréis como poco a poco vais a notar un aumento de protagonismo en el trabajo, nuevos proyectos o el ofrecimiento de una propuesta que haga que os sintáis con ganas de luchar. Ellos van a llevar a conseguir esos objetivos que os habíais marcado. Los buenos influjos que recibiréis en estos días de varios planetas desde Capricornio os llevarán a que todo lo que tenga que ver con vuestra vida sentimental reciba un fuerte impulso, entrando en una etapa más afortunada en el amor. Suavizando un poquito vuestro carácter e iniciándose una época también muy buena para las asociaciones laborales. Pero eso sí, debéis poner los pies en la tierra a la hora de tomar decisiones, pues el exceso de confianza os puede llevar por el camino equivocado. A nivel de la economía, ésta también recibirá un fuerte empuje. En salud, intentar llevar una vida más sosegada para que el cansancio no haga mella en vosotros. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en una etapa de vuestra vida muy afortunada. Los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Júpiter, Urano y Saturno os llevarán a conseguir que todas vuestras metas consigan llevaros al triunfo. Entráis en un momento en que ante vosotros se abrirán una gran cantidad de oportunidades, pero a la vez el universo se va a convertir en vuestro aliado y os devolverá con creces todo el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores. Es el momento ideal para conseguir y llevar a cabo todos esos proyectos que tienes en mente. Sobre todo, lo vais a notar a nivel laboral. Notaréis como ante vosotros se abren nuevas oportunidades, apareciendo nuevos caminos para ti en este sentido, nuevos contratos de trabajo y además contáis con la protección de Júpiter, avivando vuestra economía. Eso sí, debéis ser muy cautos, pues muchas veces generáis mucha envidia a vuestro alrededor. A nivel sentimental te vas a sentir muy bien y todo tu cariño lo vas a centrar en la pareja. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos e importantes aspectos que recibes del Sol, Mercurio y Júpiter en estos días os llevarán a un momento muy importante en vuestra vida que os va a ayudar a concretar proyectos y hará que os sintáis más a gusto en lo que estéis realizando. Advais a notar como poco a poco la situación se tranquiliza a vuestro alrededor y esta semana se convertirá en algo más sosegada que la anterior. A nivel de las relaciones se estarán atravesando por un buen momento. Notaréis como os mostréis más abiertos y vais a saber comunicar todas vuestras inquietudes. Poco a poco desaparecerá ese nerviosismo que os tenía un poquito inquietos. A nivel sentimental tu pareja se convertirá en tu mejor apoyo y te va a ayudar a sentirte protegido. Aquellos que os encontréis solos, ello va a resultar por poco tiempo, pues alguien va a irrumpir en vuestra vida haciendo que abandonéis la soltería. En salud, cuidad un poquito más la espalda para resultar vuestro punto más delicado. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus y Júpiter os ayudarán a que este tiempo se convierta para vosotros en una etapa donde reine la armonía. Será un momento muy importante para sacar y que vean en la luz esos nuevos proyectos que rondan por tu mente y los apliques a tu trabajo. Notaréis como las personas de vuestro entorno te ayudan y apoyan para que esto se concreten. A nivel sentimental vas a notar como te sientes más fuerte y tus sentimientos se fortalecen. Además, emocionalmente te vas a encontrar con más energía y con más ganas de luchar. Los sentimientos se van a ver correspondidos, además vas a brillar con luz propia y nadie va a poder resistir ante tus encantos. Todos van a querer gozar de tu compañía, aunque eso sí, sé cuidadoso, pues esta situación puede causar envidias a tu alrededor. En salud vais a notar una gran mejoría, sobre todo para aquellos que estéis saliendo de una operación o de una grave enfermedad. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, en estos días vas a notar como una fuerza innata en ti que te lleva a conseguir, aunque en algunos casos necesites hacer acopio un poquito de tu paciencia para llegar a esa meta que tanto deseas. Aunque en algunos casos tengas que hacer uso de alguna estrategia, sobre todo, para vencer los obstáculos que se te presenten, tanto si tienen que ver con personas o con cosas. Pues a veces te encuentras con personas que desean entorpecer tus deseos y no te permiten llegar, pero tú eres muy fuerte y verás cómo vas a vencer a los enemigos. A nivel sentimental se abrirán nuevos puentes de diálogo con tu pareja, momentos en que vuestra relación pasará por su mejor fase. La comprensión va a reinar entre vosotros. Como eres una persona que te gusta conseguir lo que deseas, esto lo vas a llevar a los distintos ámbitos de tu vida. Tu economía comienza a mejorar. A nivel de salud pasas por tu mejor momento. Además, vas a estar deseoso de hacer ejercicio físico y ello te va a llevar a ganar en salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el Sol en pleno tránsito por tu signo te convierte en el más afortunado y en la estrella por excelencia del Zodíaco. Además, los buenos y flujos que recibes de Saturno y Júpiter harán que todo vaya por el camino que te has marcado. Será un momento muy importante para que saques a la luz esos proyectos que tienes. Los objetivos que te has marcado los llevarás y los podrás conseguir con el mínimo esfuerzo. Además, a nivel de las relaciones vas a notar cómo te conviertes en el centro de atención allá donde acudas. Todos que van a querer gozar de tu compañía vas a tener una fuerte capacidad a nivel mental y vas a destacar por poco que te lo propongas. Pero intenta que todo ello lo puedas utilizar para conseguir lo que deseas. Donde tienes que ser algo precavido será en la economía. Organiza tus gastos. En salud, cuídate un poco, pues tu goce principal es la comida. Capricornio, 23 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de varios planetas por tu signo te va a dar esa fuerza para conseguir todo lo que llevas luchando bastante tiempo. Por fin notaréis cómo se van desbloqueando ciertos asuntos que os tenían, digamos que un poco agobiado. Aunque a veces se puede decir que todo nace en ti. Pues quieres tener el control de todo lo que te rodea. Pero si luchas notarás cómo esta situación cambia. Y puedes conseguir lo que te propongas. Si estás inmerso en un pleito, este va a salir a tu favor. Será el momento en que debes tomar decisiones muy importantes que tanto tienen que ver con la pareja como en otras circunstancias que afectan a tu vida. Trabajo, economía. A nivel de la pareja, Venus hará que el equilibrio reine entre vosotros. Por fin, vuestras ideas os llevan por el mismo camino y hará que la armonía se instale en vuestra vida. En salud, entras en una etapa de bienestar mejorando tu fuerza, tu energía y te vas a sentir con una gran fortaleza interior. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibís en estos días de Marte en tránsito por vuestro signo, os van a ayudar a que todo comience a mejorar a vuestro alrededor. Aunque en muchos casos necesitaréis un poquito más de organización, pues a veces os lanzáis al vacío sin marcaros unas metas concretas. La fuerza y energía que os envía Marte pueden hacer que os desviéis un poquito de vuestro camino. A nivel laboral será un momento muy importante para que realicéis cambios, sobre todo aquello que tengáis negocio propio, para que os lleve a obtener más ganancias. A nivel sentimental será un momento en el que debes plantearte qué es lo que quieres conseguir o qué tipo de relación deseas. Pues a veces todos los problemas que surgen en tu vida y a nivel de la relación nacen dentro de ti. Te sientes inseguro en tus sentimientos. Intenta recapacitar y así vas a saber amar. En salud, un chequeo te vendría muy bien. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los armónicos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas harán que te sientas algo mejor y con ganas de luchar por aquello que quieres conseguir y que te lleva a que todo mejore a tu alrededor. Será un momento en que debes plantearte el organizar un poco tus prioridades, pues a veces eres una persona que te dejas guiar por tus impulsos y estos te llevan que a veces tu vida se convierta en un desastre. Así que aprovecha los buenos aspectos que está enviándote el Sol desde Sagitario, que te está apoyando y ayudando y por fin recibirás el justo pago por el trabajo bien hecho. Si estás pensando en cambiar de trabajo a la espera de un nuevo contrato, este va a llegar por fin a tus manos. En el amor te van a tocar vivir unos momentos de gran felicidad. El mejor apoyo también lo vas a recibir de tus amigos que te van a ayudar a conseguir el triunfo. La suerte estará de tu lado. A nivel económico vas a tener una entrada de dinero inesperada. Bueno, felicidades a todos los Sagitario y suerte para todos en general.